Todo lo que los humanos han creado terminará alguna vez, incluyendo la forma que tome la relación entre naciones. Hubo una época que no acaba de terminar, en la cual algunas naciones han dominado a otras, y se hicieron dueñas de sus riquezas y hasta del vestido de sus hombres y mujeres. Pero el tiempo corre y los pueblos maduran y un día aquí y otro día más allá, se empiezan a escuchar voces de dignidad y libertad. Y es entonces cuando empieza el principio del fin. A mediados del siglo XIX, Inglaterra, gran potencia, había conquistado un territorio mucho más grande que su propia nación al otro lado del Atlántico, era Norteamérica. Pero los líderes de aquel pueblo que recién nacía a este lado del mar, sintieron que los impuestos y las coerciones sobre su destino eran humanamente indignos. Las relaciones entre británicos y norteamericanos se empezaron a deteriorar, y en abril de 1765, se declaró la guerra entre los dos bandos y estallaron las primeras batallas. Y un año después, los colonos, de manera audaz, llegaron al punto de no retorno y declararon la independencia. Aquel famoso manifiesto empezaba diciendo, Aquella constitución consagraba de manera inalienable el derecho, Por lo menos en teoría, de aquel pueblo y de todos los pueblos a la defensa de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad humana. Sucedió un día como hoy, 4 de julio de 1776, y el pueblo, o mejor, todos los pueblos de los Estados Unidos, celebran este día como el inicio de una larga sucesión de sueños, que muchos de ellos no alcanzan todavía. Y los pueblos del mundo celebran el que otros hombres nos recuerden desde el fondo del tiempo que debemos luchar por la vida, la libertad y la felicidad. ¡Gracias!